¿Qué pasa con los clubes de truque? ¿Cómo la gente saca uno o dos hijos y deja uno o dos? Es decir, empieza a reducirse en algunos casos o deja de ir porque no puede pagar la cuota. Hablé también con la Unión de Comerciantes Minoristas y Almaceneros. Bueno, ellos están en una situación de cierre de comercio por todos lados. Y, digamos, de competencia desleal, por otro lado, de concentración. Se deriva de la crisis la posibilidad de una enorme concentración que deja afuera a los almaceneros de barrio.